Esta es tan interesante, Xochoteco, Hidalgo, aquí se puede ver el Cristo, una representación y acá este animal ahí, como un lobo, un nagual, hiriendo al Dios, también en ese proceso sincrético. Entonces, vamos a identificar también, aquí es la destrucción de Tlaxcala, manuscrito de Glasgow, aquí ya identificamos como en su labor regeneradora, instauradora de la fe católica, pues destruyeron estos templos, aquí se ven inclusive el demonio ahí saliendo con sus garras y todo. Y acá también otro, ahí yéndose hacia el infierno, este diablito por acá. Sí, entonces esta otra, también acá es el Dioses Mexicas como demonios, acá está Tlaloc y Huicinoposti, bueno ya es representaciones. Y esta historia de Durán, también que le tenía miedo, acá está otra vez el Chamuco, acá con sus patitas de pollo, que no son de humano, acá su carne molida. Este, vamos a ver, vamos a ver esta imagen, este sacerdote aquí también, alimentando estas llamas, el infierno, por eso su labor de conquista, y vinieran a traer la luz vinieran a traer la civilidad a estos salvajes entonces con eso vamos a terminar alguna pregunta algún comentario que tengan al respecto muchas gracias alguna pregunta pero entonces si había apropiado pero en otro contexto si, si se hacía pero no en las dimensiones pero en el contexto se había cuando se transgredía por ejemplo los mexicas si lo usaban por eso se causaron en amistad con fines de celebración vital como en el caso de Xipetote cubrían y usaban las partes para consumo esa imagen quedó porque los mexicanos hacían este tipo de prácticas por eso se echaron tantos adversarios en contra ¿en dónde podemos encontrar esa información? ¿cuál? en la tropofalía en Zagún yo creo que en el libro Sextra también describe esas prácticas de hecho eso eso apunta en Zagún o en Durán también sí, así que es igual por acá creo que no hay preguntas así que es igual y con eso hacemos nuestro fin recordando que en nuestra siguiente sesión vamos a tratar sobre lo que son los los juegos que también se se corresponden a manera de de síntesis recuerda la guerra florida parece que tiene sus orígenes con la civilización desde los olmecas parece que se practicaban entonces rompe también estos esquemas porque se procuraba que existiera una convivencia fluida que existiera que existiera cierto respeto en estas normas como igual las normas son para romperse pero procuraban algo más que el fin político o el fin económico era un aspecto ritual entonces pues también vamos a ver en la siguiente lo que son los juegos para terminar con este árbol amarillo de la tierra así que este ah también acá nos dicen que si las guerras floridas eran poesía si implicaba el concepto guerra florida era florecer era como una olimpiada si así lo denominamos entonces tanto eran luchas o batallas en el campo o también eran luchas de música de hecho parece que de ahí viene mucho este arraigo el de por ejemplo en la época la topada una lucha de versos entre la luna de la zona de San Luis Potosí eso es común como los corridos que Pedro Infante y quien era el otro Jorge Negresa eso viene también arraigado desde esas fechas sí exactamente entonces igual con eso terminamos estamos en tiempo así que muchas gracias a todos y vemos el día la siguiente sesión